La administración actual del GAT Calvas viene realizando varias obras en el adelanto del Cantón, asimismo trabajos de adesentamiento en varios lugares en los cuales tendrá gran acogida de la gente en este feriado. En un recorrido mantenido con el ingeniero Adolfo Imaizela, vicealcalde del Cantón, se puede constatar varios de los trabajos los cuales se están efectuando. Estamos haciendo, es por eso que ahora mismo, en este caso, estamos recorriendo las obras que el municipio está ejecutando. Ven ustedes que se está ejecutando la construcción de una cancha de uso múltiple de aquí del barrio Padre Esteban. Estamos recorriendo a ver en qué condiciones está. Una de las tareas fundamentales que tenemos los concejales es fiscalizar, verificar en terreno, en territorio, las obras que el municipio está ejecutando. Es por eso que el día de hoy he estado recorriendo algunas obras que se están ejecutando, mantenimiento en el cementerio general, por el motivo que se llega a la festividad de difuntos. Estamos interviniendo ahí, adesentando el cementerio. Esto no tiene que ser solo en tiempo de festividades, toda la temporada estamos disponiendo a todo el personal de que exista este mantenimiento de las obras, en este caso del cementerio, y otras obras más. Ahora también estamos ejecutando unas escalinatas en el baño del Inca. Y Maizela también da a conocer que en los posteriores días se estarán efectuando trabajos en las calles urbano-periféricas de la ciudad, como también nos habla de los trabajos en los cuales se pretende trabajar de la mano del consorcio vial firmado con la prefectura de Loja. Obras que el sector rural se está ejecutando, como es el mantenimiento de las vías. Son más de 250 kilómetros de vías rurales que tenemos nuestra competencia, y a través de la maquinaria disponible que se encuentra en este momento ejecutándose, estamos realizando este mantenimiento. La próxima semana, además, a inicios de noviembre, a mediados de noviembre, ya tendremos la maquinaria disponible, un rodillo disponible para poder implementar lo que es ya adesentamiento de las calles, ciertas calles rurales del sector periférico de la ciudad de Cariamanga, para que esto quede en las mejores condiciones. Se acerca la temporada invernal y tenemos que tener ya la precaución y la verificación de que estas vías, tanto urbanos marginales como rurales, sean de la mejor forma y que queden en las mejores condiciones para nuestra ciudadanía. Estamos ejecutando algunas acciones con el fin de poder, en lo posterior, realizar obras que sean de forma inmediata. El consorcio que se ha firmado con el Consejo Provincial, eso nos va a permitir acelerar los procesos y acelerar también la intervención en las vías rurales de nuestro cantón Calvas, con el convenio que vamos a hacer con las juntas parroquiales, Consejo Provincial y Municipalidad de Calvas. Asimismo, nos da a conocer sobre la reunión efectuada el día martes en la ciudad de Ayabaca, del vecino país Perú, donde estuvieron representantes de cantones fronterizos de los dos países. Sí, el día de ayer estuve con una delegación del señor alcalde de Calvas, estuve presente en la ciudad de Ayabaca, en una reunión de mancomunidad de alcaldes del norte del Perú y también del sur de aquí, de nuestra provincia de Loja, realizando una visita y una reunión con plan binacional que al día de ayer celebraba 20 años de creación y 20 años de ejecución de obras en las dos fronteras, tanto Ecuador y Perú. Eso ha sido una reunión muy fructífera, tuvimos sesiones de trabajo el día de ayer, nos hemos reunido y hemos llegado a acuerdos, hemos firmado un acta de compromiso en la cual el gobierno del Perú, como también por la parte nuestra, hay compromisos que se van a realizar en ejecución de obras, obras binacionales, porque para eso es el plan binacional y hemos tenido mucha apertura por parte del gobierno también del Perú, de la mancomunidad del Perú y nosotros también, pues también el apoyo permanente y la predisposición y el compromiso para seguir uniéndonos y haciendo una mancomunidad por parte de aquí de nuestra provincia de Loja, los que estamos en frontera con el vecino país del sur. Esa ha sido una reunión muy importante, como lo repito, pues hemos llegado a acuerdos, hemos firmado unas actas de compromiso que el 3 de diciembre las hemos ratificado en la ciudad de Catacocha, en el Cantón Paltas. En esta reunión de trabajo se plantearon varias obras, entre ellas el Puente Internacional de Bado Grande. El día de ayer, pues yo había planteado en la reunión de trabajo que tuvimos en la ciudad de Ayabaca, una obra muy importante que se podría ejecutar, que se podría gestionar con plan binacional a través de las cancillerías y a través de los ministerios de obras públicas, tanto de Ecuador y Perú, es la construcción de un puente binacional en el sitio de Bado Grande. Ese ha sido mi pedido, mi planteamiento ante la reunión de trabajo de alcaldes el día de ayer y eso se quedó en agenda y se firmó el compromiso para gestionar a través de los ministerios y cancillería esta obra que es de gran importancia para el sector comercial de nuestra provincia de Loja, para nuestros cantones que somos vecinos con el Perú y poder fortalecer el comercio en nuestros cantones que tanto lo necesitan.